Ahora. Bueno, volvemos de inmediato con esa información, pero nos vamos a la moneda. La Ministra de Minería, junto a otras autoridades de gobierno, está el Ministro de Hacienda, el Canciller, el Ministro Grau, la Ministra de Medio Ambiente, aparecen allí. A propósito de la Estrategia Nacional del Lito, escuchamos a la Ministra de Bruega Williams. ... con amplio liderazgo del Estado, desde la exploración hasta la agregación de valor, en colaboración público-privada, y naturalmente incorporando desarrollo tecnológico. Y naturalmente, con mecanismos que puedan permitir los equilibrios sociales y ambientales. Chile es el país que tiene las mayores reservas de litio del mundo. Tenemos un 36% de la reserva. Y nos enfrentamos a una demanda creciente, de acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre, con tasas de 15% proyectadas hasta el año 2035. Y naturalmente, con un mundo que tiene un desafío importante, que es la transición energética para poder enfrentar el cambio climático. A la fecha, nuestras empresas mineras públicas, como es Codelco y la Empresa Nacional de Minería, han avanzado el desarrollo en tres proyectos importantes en nuestro país. Naturalmente, el salar de Atacama, con el mandato explícito a Codelco, de negociar con SQM. En Maricunga, efectivamente, consolidando el salar de Maricunga, que tiene un contrato especial de operación de litio a partir del año 2018. Reconocer también el esfuerzo importante que ha hecho la Empresa Nacional de Minería, consolidándose en el sector denominado salares altoandino de la región de Atacama, en donde, además de desarrollar exploración, ha abierto interés para incorporar nuevas tecnologías en este importante salar. Hoy día, queremos informar de los avances concretos que tenemos, mandatados fundamentalmente por el Presidente de la República. Y quiero agradecer el trabajo que han desarrollado los equipos técnicos de los ministerios aquí presentes, como de Corfo, así como de distintos ministerios, dado que esto es un desafío de gobierno. Estamos frente a desafíos históricos. Por primera vez en nuestro país, vamos a tener un sector de salares, efectivamente, desarrollando estudios que permitan protegerlo, así como también desarrollar una producción que sea sustentable en términos medioambientales y sociales. Hemos establecido desde el punto de vista productivo, modelos de asociación público-privada. Queremos señalar que uno de los modelos que establecemos es, primero, la participación mayoritaria del Estado en dos salares, los que han sido seleccionados por la envergadura que tienen, por las reservas de litio que presentan, y además porque reportan al Estado importantes recursos. Estos dos salares donde habrá mayoría de participación del Estado, 50 más 1, es el salar de Atacama y el salar de Maricunga. También queremos señalar que tenemos salares en donde nos interesa una participación del Estado, la cual buscará alianzas público-privadas flexibles que permitan, naturalmente, viabilizar los proyectos que allí se desarrollan. Desde ese punto de vista, nos interesa los salares altoandinos desarrollados por la Empresa Nacional de Minería en Atacama y el salar de Pedernales. Y el tercer modelo que planteamos tiene que ver con la participación de privados, quienes pueden, de manera flexible, asociarse con empresas públicas y viabilizar proyectos en todos aquellos salares en donde, naturalmente, no están aquellos salares que definimos como estratégicos, aquellos salares donde va a haber participación del Estado a través de su empresa y, por otro lado, aquellos salares que entran a estudios de protección. Voy a dejar a continuación a la Ministra Maisa, quien se referirá específicamente a aquellos salares que están actualmente protegidos y aquellos que van a entrar a estudios de protección. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Hace poco tiempo culminó un consejo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. En ese consejo se aprobó y se encomendó al Ministerio de Medio Ambiente comenzar el proceso para la creación de una red de salares protegidos. Esto en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio del Medio Ambiente comenzará estudios a través de investigación, pero también participación y consulta indígena cuando corresponda para una red que va a incluir un 30% de estos ecosistemas tan valiosos. ¿Por qué un 30%? Chile es parte de la Convención de Biodiversidad y tenemos el compromiso al año 2030 de proteger un 30% de ecosistemas representativos en ese compromiso que llamamos 30 por 30. Los salares son ecosistemas en general de gran altura que tienen una rica biodiversidad, biodiversidad como flamencos y otras aves migratorias, guanacos, vicuña. Pero no solamente son ecosistemas que tienen esta biodiversidad visible, sino que también existe una biodiversidad invisible, microorganismos, microorganismos que también vamos a proteger para futuras generaciones. Quisiera resaltar que este es un esfuerzo inédito del país por proteger estos valiosos ecosistemas en el norte. No solamente inédito por la red que se va a crear, sino que también inédito porque es parte de una estrategia la protección junto con la producción del litio. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Como Cancillería hemos estado apoyando y participando activamente en la implementación de esta Estrategia Nacional del Litio. Y lo hacemos básicamente por la importancia que tiene este recurso para nuestro país. El litio es una parte muy esencial de todo el esfuerzo que está desarrollando el mundo para avanzar hacia la electromovilidad. Y de esa manera también mitigar los efectos del cambio climático. Se trata de un recurso clave, de un recurso estratégico desde el punto de vista internacional. Y obviamente requiere de un manejo adecuado. Y eso está plasmado en esta Estrategia Nacional del Litio. Nos interesa sobre todo atraer también inversores extranjeros. En todos los diálogos que ha tenido el Presidente Boric con los principales líderes del mundo, se ha manifestado interés también en este recurso. Y obviamente nos interesa atraer inversiones tanto para la explotación de este recurso y también para la agregación de valor. Un tema central en toda la nueva estrategia exportadora del país. Se trata entonces de un recurso tremendamente valioso desde el punto de vista internacional. Y que como país tenemos que saber gestionar bien. Y eso es justamente lo que se está haciendo a través de esta estrategia y a través de una política que esperamos sea una política de Estado. Dejo al Ministro de Economía. Muchas gracias, Canciller. Muy buenas noches a todas y todos. El Presidente Gabriel Boric hace prácticamente un año hizo un anuncio muy relevante de la Estrategia Nacional del Litio que tiene un conjunto de dimensiones que bien relataba la Ministra Williams. Y una de esas dimensiones es el aumento de la producción. El lograr desarrollar un conjunto de proyectos más allá del Salar de Atacama, que es el único lugar donde actualmente estamos explotando litio como país. Lo que voy a describir ahora es de forma bien concreta y detallada cómo se va a materializar este anuncio que hizo el Presidente en ese momento. Como bien señaló la Ministra Williams, hay una primera parte de proyectos que van a ser, que están siendo y van a ser liderados por el Estado. En el Salar de Atacama, con participación mayoritaria de Codelco en asociación con SQM. En el Salar de Maricunga, también con participación mayoritaria de Codelco, buscando un socio para aquello. En los salares de altos andinos, liderados por la empresa Enami y en el Salar Pedernales, liderado por Codelco. En estos dos últimos casos, las empresas, tanto Enami como Codelco, tendrán la flexibilidad para buscar el mejor acuerdo posible con los socios que ellos estimen pertinente de acuerdo al desarrollo de estos proyectos. Pero junto con ello, hemos dicho que nuestra estrategia es flexible, es pragmática para efectos de aumentar la producción, no solo con un liderazgo fuerte del Estado, sino también dando espacio para que privados puedan hacer un aporte. Y entonces lo que voy a explicar ahora es cómo va a funcionar la participación de los privados en estos proyectos que no van a ser liderados por el Estado. Lo primero es entender cuál es el conjunto de salares en los cuales estamos haciendo un llamado a la participación de los privados para que ejerzan su liderazgo. Como bien se ha dicho acá, hay un conjunto de salares que van a ser protegidos, algunos de ellos ya están siendo protegidos y otros van a ser protegidos en el futuro para configurar algo más del 30% de los salares. Y a su vez, hay un conjunto de salares que van a ser liderados por el Estado. De la parte remanente de estos dos grupos de salares, se va a definir, se define, por tanto, un conjunto de salares que van a ser susceptibles para la explotación por parte de privados en alianza con el sector público, si así se estima pertinente. ¿Cómo va a funcionar ese procedimiento? Lo primero que se hará es que para todos estos salares va a existir un proceso de manifestación de interés por parte de los privados, RFI en sus siglas en inglés. Entonces, para ese efecto existirá una publicación de un llamado a comienzo de abril en que se va justamente a llamar a todos los privados para que puedan hacer esta manifestación de interés. Al final de ese proceso, que va a ser en torno a julio de este año 2024, el Ministerio de Minería va a tener en mano un conjunto de salares para los cuales hay interés de los privados para que ellos puedan liderar justamente estos proyectos de explotación y exploración. A partir de aquello, el Ministerio de Minería tendrá claro cuáles de ellos, cuáles de estos salares requieren consulta indígena porque tienen afectación indígena y cuáles no. En los que se requiera consulta indígena se realizará una consulta indígena. En los que no, se irá de inmediato a la siguiente etapa que va a ser el proceso de decreto de requisito y condiciones de SEOL y de los mecanismos para los SEOLES, que son los SEOLES, estos contratos especiales que tiene que hacer el Estado para que se puedan explotar los salares, dada la condición de no concesible de los salares. Este proceso va a terminar con la firma de los SEOLES, donde nosotros esperamos que durante nuestro gobierno justamente se puedan firmar estos SEOLES en una cantidad que está acorde a los desafíos que hemos planteado en torno al pacto fiscal, a lo cual, por supuesto, se referirá el Ministro de Hacienda a continuación. Entonces, el resultado de esto va a ser que durante este gobierno vamos a tener un conjunto de SEOLES firmados con privados en salares que van a ser liderados por estos privados, donde podrá haber o no alianza con el sector público y, por supuesto, en los casos que exista esa alianza con el sector público, la participación del sector público no será mayoritaria, como sí lo será en otros salares. Ese es nuestro objetivo. Como ustedes ven, lo que estamos presentando en este momento ya no es un anuncio respecto a algo que va a suceder en términos generales, sino un cronograma bien detallado respecto a cómo va a ser la participación de los privados en la explotación de salares. Muchas gracias. Ahora doy paso a la Ministra Echeverry de Ciencias. Gracias. Muy buenas noches. Yo quisiera destacar tres puntos en torno a lo que comentaron los ministros anteriores. El primero es que esto es el resultado de un trabajo de recopilación de evidencia, de análisis de datos y de juntar distintas fuentes de información que nos permite como gobierno tomar una decisión basada en evidencia. Una decisión que gatilla diversos procesos de participación público-privada y de conservación, pero con un antecedente robusto y sólido que nos hace mirar con esperanza el resultado de estos procesos que hoy día, como decía el Ministro Grau, se anuncian con un cronograma muy específico. Lo segundo es que esta combinación entre producción en alianza público-privada y conservación, por el otro lado, nos permite potenciar al máximo el desarrollo científico-tecnológico. Por un lado, reconociendo el impulso de la empresa privada en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación. Y por el otro, también entendiendo que la conservación tiene que ser una conservación activa, que nos permita conocer lo que existe en los salares y también potenciar industrias que son de futuro, como la biotecnología. Hoy día sabemos que muchos de los microorganismos que viven en los salares tienen respuestas a temas de salud, a temas de la propia industria, a temas medioambientales, y esa es un área donde nuestro país, desde la ciencia y también desde la tecnología, se ha desarrollado muchísimo durante los últimos años. Y por último, quiero hacer una pequeña reflexión respecto del futuro, ¿verdad? Nosotros somos una generación que tiene el privilegio de poder pensar una estrategia nacional del litio, entendiendo que el litio hoy día es un elemento fundamental para los desafíos de la carbononeutralidad, pero también es importante pensar en las futuras generaciones, cuando sea otro el mineral o el microorganismo que tenga este potencial gigantesco y este ejercicio de conservación sumado a potenciar la investigación científica en estos espacios, nos permite asegurar que esas generaciones futuras tengan esa posibilidad también. Y le dejo la palabra al Ministro Marcel para que cierre. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, ahí están los ministros haciendo la explicación de lo que es esta política del litio. No hay todavía anuncios sobre la empresa nacional del litio, sí sobre el cronograma en el cual van a participar privados a través de estos contratos, la declaración de intereses que tienen que hacerse en abril, los contratos que se van a firmar y de qué manera podrían participar, por supuesto, en la explotación de los salarios como el de Atacama, que ya usted sabe que hay un acuerdo entre Codelco y SQM, Altos Andinos, donde está Enami y Codelco y Maricunga, donde también Codelco se va a abrir la participación de privados. Todos los detalles los vamos a tener en la edición central.